Ok, que transita este lugar. Chingón está. ¿Cómo te haces la asistida? Qué cool. Siento su... ¿De verdad? Tiene como lugares dorados, ¿no? Qué bonita. Y esas son las ranas que se comen las viboritas que vimos. Con que no se me meta el baranazo. Está muy bajita. No, no, no. No, 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 no.